El presidente Lukashenko se aferra a la mano dura y a la retórica de una inminente invasión extranjera, con el argumento de que la OTAN asedia sus fronteras ha dado orden a la mitad del ejército para que se ponga en modo listo para el combate. Según él, las masivas manifestaciones que estamos viendo a diario en las calles son gente pagada desde el exterior y ha dicho literalmente que esa bacanal de protestas se va a acabar para centrarse en la economía, algo que muchos interpretan como una amenaza de que pueda arreciar todavía más la represión. Solamente ayer hubo cerca de 300 detenidos en las protestas, de los que en medio centenar eran periodistas locales e internacionales. Prácticamente todos están ya en libertad, pero un reportero sueco va a ser expulsado del país y a otros les obligaron a borrar el material que habían grabado. Lukashenko dice que no teme a la Unión, pero los ministros de Exteriores han anunciado desde Berlín nuevas sanciones. Miguel Ángel García. Hay unanimidad en ampliar esa lista de sanciones de colaboradores del régimen de Lukashenko. La Unión Europea dice que esto no es una injerencia en los asuntos de Bielorrusia, pero que no puede permanecer impasible ante lo que está ocurriendo allí.